¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Muy bienvenidos sean todos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Moisés Adonia y hoy me acompañan mis amistades. Y hoy para presentarnos, quiero que mencionemos cuál es nuestro himno favorito. El mío es el 303, Sublime Gracia. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Oscar y mi himno favorito es Más Allá del Sol. Hola, mi nombre es Arleth Joachín y mi canto favorito es Salvado por Gracia por Cristo. Y yo soy Beyeret Jiménez y mi himno favorito es Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Muy bien. ¿Qué tal si antes de comenzar el estudio de hoy, tenemos una oración? Profesor Oscar, por favor. Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad una vez más que nos das de estudiar tu palabra. Que estas enseñanzas, que lo que podamos platicar hoy sirva para restablecer cada día más fuerte el pacto que tienes con nosotros, Señor. Y que lo también, que tengamos la dicha de compartirlo con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Saben, a mí me encanta el santuario. Y pues Oscar conoce a mi mamá y mi mamá le encanta el santuario. Es más, casi que todas las veces que predica, predica del santuario. Y es algo que nos caracteriza como iglesia, el santuario. Es algo importante. Dios manda a Israel a que construyan un santuario con algo en mente, con un propósito. Pero este santuario era una copia, una réplica del santuario celestial, el santuario eternal. Hablemos un poco de eso. Y a ustedes que están en casa, le invito a ir a tomar sus Biblias porque hoy vamos a usarlas. Vamos al primer texto del día de hoy. Y vamos a hablar un poco sobre este santuario. ¿Qué nos dice el primer texto? Y bueno, con la pregunta que hiciste, yo creo que el santuario tenía que ser como una prueba tangible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces Dios deseaba estar con su pueblo. Es más, cuando se movía el santuario por el desierto, cuando se movía el pueblo como tal, Dios se movía con ellos. De día los guiaba, ¿cómo? En una nube. En una nube. Y de noche, una columna de fuego. ¿Qué nos dice el otro texto? Ahora sí, sobre el... ¿qué nos dice? Muy bien, aquí nos reafirma en Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Vemos que aquí es lo que... el propósito que Dios quería, habitar en medio de su pueblo. Eso era lo que él quería de manera importante. Entonces, la razón por la cual él les dice, me harán un santuario, es para que yo viva entre ustedes. Y si nos ponemos a pensar desde la misma creación, Dios siempre ha querido eso. Convivir con su creación. Estar con la humanidad. En el Edén, Dios se paseaba con Adán. Estaba allí. Y, pues, ¿qué tan importante es saber eso hoy, nosotros? Prácticamente, para nosotros hoy en día, ¿qué tan importante es saber que Dios quiere vivir con nosotros? Bueno, para mí, rápidamente, es que es el propósito que él siempre ha tenido. Su creación, nos creó a su imagen y quiere tener esa relación con nosotros lo más cerca posible. Porque somos creación de él y él se goza en convivir con su creación. Ahora, la separación entre Dios y nosotros fue por causa del pecado. Y del pecado, por el pecado, teníamos que... Debía haberse un sacrificio. Y no solo un sacrificio, sino que la aceptación del sacrificio. ¿Qué nos dice Hebreos en cuanto a esto? Hebreos 9.22 dice... Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Wow. Bellaret, ¿qué quiere decir esto? Sin sangre no hay remisión, no hay perdón. ¿Cómo así? Bien, tenían que hacer sacrificios en ese entonces. Mientras yo estudiaba esta lección, yo decía... ¿Qué tan costoso es el pecado que tenían que sacrificar un animal cada vez que pecaban? Y lo que nos dice acá en Hebreos, a ver, en ese momento Jesús ya había venido, ya había muerto. Y costó tanto, tanto el pecado que murió Jesús. Porque quería estar con nosotros. Ahora, ya no era un santuario que iban a construir, sino que Jesús, tanto el deseo de estar con nosotros, que vino y murió y derrama la sangre para que entonces nosotros podamos ser limpiados. Muy bien. Saben, normalmente cuando alguien va a lanzar un proyecto o una película o algo, da una vista pequeña de lo que va a ser ese proyecto, esa película. Da una pequeña vista a ver cómo la gente lo acepta y a ver qué se va a hacer. Proféticamente hablando, el profeta Isaías, en el capítulo 53, nos muestra la vida de Jesús y nos muestra el sacrificio de Jesús. Ahora, si nos ponemos a pensar, el sacrificio de Jesús también era representado por medio de los corderos que se tenían que sacrificar. ¿Qué tan importante es que Isaías escribió de este Mesías que debía haberse sacrificado? ¿Qué tan importante es esta lección que nos da Isaías 53, el verso 4 en adelante? Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió por nosotros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotados, como herido y afligido de Dios. Habla del sacrificio de Jesús. ¿Qué tan importante es entender eso, profe? Es que la paga del pecado es muerte desde el inicio, o sea, no había otra cosa. Y si nosotros queremos representar la muerte, siempre se representa con el derramamiento de sangre, inclusive en Hollywood, donde quieras. Si alguien se murió, va a aparecer sangre. Y eso era. El derramamiento de sangre es recordar que la paga del pecado era muerte. Y gracias a eso, que Cristo tuvo la voluntad de morir por nosotros, entonces nosotros podemos tener vida. Pero alguien tenía que morir. Amén. Y Hebreos 10, 4, ¿qué nos dice? Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, aquí claramente nos está diciendo, ¿saben qué? Todo esto, el sacrificio que hacían los israelitas, aunque era bueno para ellos en ese momento, solo era una representación del que venía, del que podía quitar el perdón de los pecados. Y perdón que te derrumpa, ¿no había salvación en esa sangre, esos animales? No lo había, no lo había. Claramente es una gran enseñanza para nosotros. Debemos aceptar el sacrificio de Jesús. Después de este corte, vamos a continuar estudiando. Hebreos 9, 15 dice, Por eso, Cristo es mediador de un pacto nuevo, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Cuando Cristo murió en la cruz, conquistó al pecado en nuestro favor, por lo tanto, para que nosotros podamos vivir esa victoria. En cierto sentido, debemos morir también. Muertos al yo y vivos para Dios. Cuando Dios nos llama hacia Cristo, realmente somos llamados a morir. No a una muerte física, sino a la muerte de todo lo que es malo en nuestra alma y carácter. Al participar en este tipo de muerte, el pecador arrepentido acepta el sacrificio en su favor. Al igual de las promesas del pacto ofrecidas por Dios a su pueblo. Todo esto se revela, o al menos se refleja, en el servicio del santuario, cuyo significado más pleno se dio en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto. Muchas gracias por continuar con nosotros y a ustedes también les agradezco por compartir conmigo la lección de esta semana. Bueno, saben, antes del corte, profe, usted mencionó que la paga del pecado es muerte. ¿Para quién? Porque si entendemos el sacrificio que se estaba haciendo de los israelitas en aquel momento, ellos no morían justo cuando pecaban. Morían eventualmente después, pero este animal, este cordero, sufría, moría. En realidad era un sustituto del pecador. Entonces, si yo peco, en teoría yo debería ser el que muere. Hablemos un poco de este sustituto. Gálatas, el capítulo 1 y el verso 4. Gálatas 1.4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Yo, pues, soy conductor corral y siempre me gusta hablarle a mis muchachos de que si no tenemos un corazón agradecido, no tenemos nada que hacer dando un especial en la iglesia como coro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque, como tú dijiste, nosotros debíamos de morir. La persona que peca muere, pero entonces Cristo murió por nosotros. Y después de este versículo 4 que leí, que dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Para mí me dice, es una vida totalmente volcada hacia el agradecimiento porque yo no voy a tener que morir. No por lo menos la muerte eterna. Alguien ya lo hizo por mí. Cristo ya lo hizo por mí. Entonces, sí murió alguien. Muchas veces dicen que la salvación es gratis. No, no fue. No fue gratis. El Hijo de Dios tuvo que morir. Y para mí es una vida volcada al agradecimiento hacia nuestro Dios. Amén, amén. Continuando, Mateo 26, 28, también tiene una lección para nosotros hoy. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, aquí vemos que comienza a decir eso anteriormente que se hacía con los sacrificios de animales y esa sangre. Ahora, con mi sacrificio, el sacrificio que yo estoy dando voluntariamente, no porque nadie me está obligando, vamos a poder remitir los pecados. Entonces, es aquí donde nos da una oportunidad maravillosa. Porque ya no vamos a morir simplemente por pecar. Tenemos la oportunidad de aceptar ese sacrificio y entonces que nuestros pecados sean perdonados. Y sabe lo interesante de eso, Arleta, es que la sangre de Jesús, cuando Él muere en la cruz, no solo va hacia adelante para nosotros hoy. O sea, como que el contrato no solo va de aquí para adelante, sino que también va hacia atrás. Porque como habíamos leído, esos corderos, esos animales, ellos no podían perdonar pecados. No podían salvar al ser humano. Jesús, su sangre es suficiente para cubrir el pecado de toda la humanidad. Con eso en mente, vamos al otro texto. ¿Y qué nos dice? Bien, en Efesios 3, 2, 13, perdón, dice, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es cierto, había un abismo, si bien se sacrificaba y todo esto, no se acercaba ni siquiera a lo que Jesús hizo. Y solamente, y creo que hemos escuchado mucho esta imagen de el puente, Jesús fue ese puente. O sea, a través de Él es que nos pudimos acercar y nos podemos acercar hoy a Dios. Amén. Y ese mismo puente es suficiente para las otras naciones. Porque si vemos, el pueblo de Israel en aquel momento era el único que estaba sacrificando animales a Dios. Era el único pueblo, en teoría, que estaba aceptando el pacto que Dios había hecho. Y en representación de Jesús traían a sus corderos, a sus animales, a ser sacrificados. Pero ahora nos dice, ustedes también, que anteriormente estaban lejos. Es como que las puertas están abiertas. Sean todos bienvenidos. Mi sangre es suficiente. ¿Qué tanto nos podemos considerar nosotros que vivimos bajo este nuevo pacto, que nos alcanza hasta el día de hoy? ¿Qué tanto nos podemos considerar lejos cada día? Y me pregunto esto porque el pacto hay que renovarlo. Justo estábamos hablando en otras lecciones pasadas en el asunto del sábado. ¿Cómo es que Dios nos da la oportunidad de tener un día para renovar ese pacto continuamente? Y ese es el punto, yo creo. Ustedes que estaban lejos, pero nosotros por este mundo de pecado en el que vivimos nos mantenemos lejos. Cristo nos atrae y por alguna razón nos vamos. Y Cristo nos trae y por alguna razón nos vamos. Y entonces ese ir y venir, pero siempre poniéndonos detrás de la sangre de Cristo es que nosotros podemos seguir siendo perdonados. Ese es el asunto. Y hay una pregunta que hace la Biblia y quiero compartírselas. Hebreos, el capítulo 9 y el verso 14 dice, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es interesante la pregunta que se hace aquí. Porque es como que, pues, si antes pensaban que el sacrificio, cuánto más ahora la sangre de Jesús, que noten sin mancha el Cordero, sin ningún pecado. Y eso es lo importante, entender de que Jesús no pecó y aún así murió. Según la ley, Jesús no tenía que morir. No había razón para que Él moría. Y luego el verso 15. Por esto, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hay una promesa. Hay una promesa eterna a la cual nosotros somos llamados. Ahora, yo quiero ir a la pregunta al experto. Dice así, En la actualidad, Jesús nos representa ante Dios porque no somos capaces de enfrentarnos a Dios, y mucho menos de defendernos frente a Él. ¿Sugiere esto que en algún momento futuro podremos compadecer ante Dios sin un mediador? ¿Por qué? Después de que Él responda, regresamos. Muchísimas gracias por tan bella pregunta. Y mi primera respuesta es que jamás, jamás estaremos solos. Levíticos 26.12 Parte del pacto de Dios con nosotros. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dios siempre andará con nosotros. En las etapas de la mediación de Cristo, podemos encontrar con claridad que jamás Dios se separa de nosotros. Por ejemplo, en la primera fase de la mediación, predicho en Daniel 9.24, y cumplido en Hechos 2.33, con el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí estaba el mediador. En la segunda fase, predicho en Daniel 8.14, esa palabra Nisdak, que lo traducimos como purificar. Otra vez el mediador, acercándose a nosotros para limpiarnos, para rectificar las cosas que están mal, para justificarnos y para vindicarnos. Y en el tiempo de angustia, la parte final, aparece el gran Miguel, Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Para qué aparece Miguel? Para libertarnos, para liberar al pueblo, a su pueblo, a todos aquellos que se hayan escrito en el libro. ¡Qué maravilla! Dios nunca se separará de nosotros. Y Elena de Juay lo explica de una manera magistral. Ella divide en dos momentos el tiempo de angustia. Le llama primero, el pequeño tiempo de angustia. Y en un boletín de la Asociación General del 28 de enero de 1893, escribe, los hombres podrán resistir firmes en el conflicto, únicamente al estar enraizados y fundados en Cristo. Y en el tiempo de angustia grande, en el gran tiempo, ella escribe en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 67. Este pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra, mandadas por las cuestes del dragón, hace de Dios su defensa. Nuestro mediador estará siempre con nosotros. Muchas gracias, le damos al experto por contestar. Y a ustedes también por continuar con nosotros. Ahora, hablando del santuario, del sacrificio de la sangre de Jesús, el santuario celestial representaba algo grande. El terrenar era una copia. Ahora, hablando de eso, vayamos directamente a lo que nos dice la Biblia. En Hebreos, ¿qué nos dice? Hebreos 9.24 Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí encontramos a Jesús entrando ante la presencia de Dios en el santuario. Pero es algo interesante porque eso lo hace el sacerdote o el sumo sacerdote al presentarse ante Dios en el santuario terrenal. Y ahora nos habla de un sumo sacerdote mejor, mayor. Uno que en realidad tiene el derecho a presentarse ante Dios. Sí, y este es interesante porque se presenta ante Dios y ya no necesita todas estas cosas con las que entraba el sumo sacerdote, el terrenal. Porque ahora ese mismo sumo sacerdote ha muerto, o sea, murió por nosotros y ahora entra ante el Padre y precisamente para intervenir por nosotros. Amén. Primera de Pedro 2.24 ¿Qué nos dice, profe? Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Y es súper interesante esto porque cuando decimos si es justo que Cristo haya muerto por nosotros, pues no, no, no es justo, pero su justicia es la que nos abraza a nosotros. Amén. Entonces, el que no debió haber muerto murió, para los que debimos haber muerto vivamos. Y sobre el manto de justicia de Cristo, no por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Y continuando en esa misma línea, Hebreos 4.14.15, Arlette, ¿tú lo tienes? Sí, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo creo que ese texto abre todo. Arlette, explícame un poco de eso, por favor. Bueno, pues aquí vemos que Dios, bueno, Jesús al venir aquí a la tierra fue tentado en todo. Entonces, yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar en todo, mi naturaleza humana dice que no puedo con eso. Entonces, vemos que Dios obró de una manera especial y que Él, pues, pasó todas esas tentaciones. Sí, y importante, perdón, importante el asunto de que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda relacionar con nosotros. Sí, qué regalo. O sea, Él pasó por lo que nosotros pasamos, es como si... No se entiende. Sí, que tú tienes, te metas en un problema cuando estabas en la escuela, o cuando yo estaba en la escuela, pero usted está en la escuela, pero cuando yo estaba en la escuela y entonces que tuvieras a una persona que te va a juzgar, vamos a decir así, tus acciones, que nunca hizo lo que a ti se te ocurrió hacer, es en una desventaja muchísimo peor a una persona que tú sabes que pasó por las mismas cosas que tú pasaste y entonces dice, yo sé que te puedes reponer, no es que tú hiciste algo y no vas a poder, sino que Cristo, Él puede decir al Dios Padre, ¿sabes qué? O sea, yo sé que se está equivocando. Yo morí por Él y yo sé que Él puede, por medio de mí, recuperarse. Amén, amén. En realidad es interesante cómo Jesús toma todos los papeles dentro del santuario y camina hacia el lugar santísimo con el peso del pecado nuestro a presentárselo ante el Padre y decirle, ¿sabes qué? Padre, por mi sangre ellos pueden venir ante ti. Ahora, ¿qué lecciones prácticas para nuestras vidas amorosas podemos encontrar en la lección de esta semana? Pues yo creo para mí solamente es que el pacto está sellado, no va a haber otro más, así como hemos estado hablando. Cristo murió por nosotros, nos aferramos a Él y que Él nos entiende. Yo me quedo con eso. Él pasó por los de nosotros, Él nos entiende. No estamos más seguros de las manos de nadie más, más que las manos de Cristo. Amén. ¿Alguien más? Pues que el sacrificio de Cristo quita los pecados. Entonces, ya se ha hecho, ya no es nada que yo tenga que hacer, pero mi parte es, como siempre, aceptar ese sacrificio. Es la parte que el ser humano tiene que hacer. Sí. Y para mí es de que una vez que ya sé que este sumo sacerdote tomó mi lugar y que murió, bueno, ahora yo tengo que compartir con los demás y a las personas que conozco, con las personas que me rodeo, compartirle y decirle, mira, ya hay uno que murió y hay uno que sufrió y que pasó por lo mismo que tú y yo estamos sufriendo hoy. Entonces, mira, te presento. Amén. Yo me quedo con el texto, uno de los textos más reconocidos en la Biblia. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En realidad me encanta eso. Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna y debemos aceptar, aceptar el sacrificio de Jesús. Yo quiero invitarles a ustedes a aceptarlo, aceptar ese sacrificio y vivir cada día como que hemos aceptado el sacrificio. Y ustedes también que están en casa, por favor, no desperdicien el sacrificio tan grande que hizo Dios y acepten a Cristo Jesús como su salvador personal. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez en la Escuela Sabática Universitaria. Gracias. 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 Gracias.